Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nagoabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. En esa oficina hay un chisme. Que sí, que bueno que está el chisme, vean esto. Usted no sabe con quién se está metiendo. Don Nicolás, Nicolás. Usted no tiene muchos chismes retrasados. ¿Usted todavía sigue enamorada de Don Armando? Esta noche a las 8 por Telemundo. Todos los nombres de los amiguitos que la llaman. ¿Cuáles amiguitos? Ay, mire, la estaba ahí. No, 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 yo no quiero escuchar la lista. Bueno, mis amigos, llegó el momento de decirle quién es el que pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show por los 10 mil dólares. ¿Será Nayelis? ¿Será Hernán? ¿O será Luis Daniel? Lo mejor de todo fue, primero que los felicito a todos. Excelente. Nos encantó a todos y quiero que todo el público le dé un fuerte aplauso. Y pase lo que pase, gane quien gane, lo importante es que hay que seguir pa'lante. ¿Está bien? En la vida no, inclusive, no hay que ganar siempre. Lo importante es uno mantenerse y seguir pa'lante. Y si te dicen 10 veces que no, hay que intentarlo 100 veces pa'lante. ¿Ok? Así que, pero alguien tuvo más votos que los otros dos en TelemundoPR.com. Y el que pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares en el Open Talent Show pasa al frente, Luis Daniel Ortiz. ¡Eso! ¡Luis Daniel! Luis Daniel, muchas felicidades y gracias a Nayelis y a Hernán. Te hicieron súper bien, pero ahora yo tengo, me quedé con las ganas que alguien se lleve mil pesos. La llamada loca, vamos a hacer la llamada loca, vienen todos los 187 y todos los 939, vamos arriba. Y lo que me tienen que decir es café con aroma de mujer. ¡Ah, sí! Café con aroma de mujer. ¡Mil dólares! Viene, que quiero que se vayan los mil dólares. La persona me tiene que decir café con aroma de mujer. Ahorita contestaron, pero parece que estaba esperando una grúa. El muchacho estaba ahí, parece que se le explotó una goma o algo. El número estaba correcto, pero él estaba esperando una grúa. ¡Ay! Vamos a ver. Café con aroma de mujer por mil dólares. Eso es, Estefany. Muy bien. Muy bien, 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 Estefany. ¡Ey! 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 ¡Ajá! Vamos a llamar, vamos a llamar. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién será? ¡Ah, falta uno, falta uno! ¡Ay, Dios mío! Ponle ahí. ¡Ah, falta, falta ahí el numerito! ¡Mil dólares! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ay, Dios mío! Pendiente todo el 787 y todo los 939 en Puerto Rico. Me tienen que decir café con aroma de mujer. Facilito. Vamos con el 787. Si su teléfono suena y usted está en su casa, me tiene que decir café con aroma de mujer. Vamos. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, mil dólares, mil dólares. Café con aroma de mujer. Mil dólares. ¿Está sonando? ¡Ay, Dios mío! Está sonando. Es buena, es bueno. ¿El? ¿Hola? Sí, buenas noches. ¿Buenas? Sí. Dígame. Sí, buenas noches, hola. Espero que esté bien. ¿Se sabe la clave? Ay, café con aroma de mujer. ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Señora, ¿cuál es su nombre? María N. Agudo. ¿De dónde, María? Todos los hermosos y ganas. ¿De dónde, María? De tu alta. María, María, me puso nervioso de momento. Yo dije, no se sabe la clave. No, no, porque... ¿Qué pasó? Me puse nerviosa, porque entran teléfonos así, que uno no sabe. Se puse nerviosa. Y entonces, yo siempre me lo pierdo. ¿Y ahora qué me tocó? Mi amor, te llevaste los mil pesos. ¡Eso! Mil dólares. Nos vemos en los próximos, Betty. Buenas noches. Buenas noches, DJ.